La prensa local allá en Uruguay todavía está conversando de los copetines que le echaron a los jugadores el pasado jueves, días previos al partido ante 10 troncos. Bueno, se molestaron los jugadores y no van a conversar más con la prensa. En las últimas horas la directiva santa confirmó al peruano Julio César Uribe como nuevo estratega santo. Contando que solo falta rubricar la firma y llegará el próximo martes a Oruro. Sí, está previsto para el martes, justamente en ese campo está nuestro presidente. El diamante negro Uribe llegará junto a Maximiliano Alonso como su preparador físico. El resto de su cuerpo técnico se sumará en el camino. Una vez que llegue al cuerpo técnico y se estampe la firma, esa es la situación real y arrancamos desde cero para poder acomodarnos a los requerimientos que le existan. El peruano firmaría contrato por una temporada y media. Mientras tanto, San José volvió a los entrenamientos, pero ya con la decisión de no hablar con la prensa. Para mí es una decisión también personal y creo que cada uno se respeta, como te digo. ¿Por qué? No sé nada, no puedo tampoco vertir una opinión si realmente no sé de qué estarán molestos o no. Pero la verdad creo que más la molestia es cuando uno pierde. No terminó ahí. La prensa deportiva fue obstruida en su trabajo. Es que no puede ser. Supersport 365 desde Oruro con Vladimir Blanco. Que no quieran hablar, que no quieran brindar declaraciones. Si de pronto quieren convertirse algunos por este malentendido de defensa del grupo, por unificación del grupo, transformarse en alcahuetes, en alcahuetes y en cómplices de compañeros que le están metiendo la mano al bolsillo a sus propios compañeros, es problema de ustedes, no hay problema, podemos vivir sin la declaración de ustedes, podemos hacer programas sin la declaración de ustedes, no hay inconveniente. Lo que sí no pueden hacer es cerrar las puertas para que se tomen imágenes y se brinden informes de la actividad del equipo. Por respeto a sus seguidores, por respeto a una hinchada, porque ustedes jugadores se van. Ustedes jugadores se van, les terminan el contrato y listo, se ponen otra camiseta, se van a otro lado, cumplen 35 años y ya no juegan mal al fútbol, hasta ustedes se van. San José, la institución, el cariño y el respeto que se ha ganado en la historia del fútbol nacional es la que queda. Y es la que ustedes tienen que respetar. Así que si de pronto quieren ser cómplices de aquellos que le meten, hay otros que se duermen temprano, están con la familia, están haciendo trabajo extra en lo físico, se quedan después de la práctica, bárbaros, fantásticos. Y hay otros que prefieren ir a chupar. Prefieren ir a chupar. ¿Listo? Esa es la responsabilidad del equipo. Arreglenlo ustedes en la interna. Arreglenlo ustedes en la interna. Pero San José es mucho más que los jugadores y mucho más, y peor todavía, con una dirigencia que saben que hay jugadores que estuvieron en actos de indisciplina y una dirigencia que prefiere callar. Primer error, usted, presidente nuevo de San José, que después, como ya le vieron y le pueden agarrar la muñequita, le van a agarrar el codo y después el hombro. Y se va a arrepentir, mi querido amigo. Hace tiempo que no escuchamos de indisciplina porque el jugador ha crecido mentalmente, respetando su profesionalismo. De tiempo estamos escuchando estas situaciones de este tipo. Pero no lo malentiendan. No piensan que la prensa tiene la culpa por haber informado simplemente lo que sucedió ante la irresponsabilidad de algunos, de algunos de ustedes. Pausa. Golte y tecnología bien jugada. Balones termos soldados, los cosidos a mano. Para fútbol de salón, para fútbol grande y sumamos Golte.